Es un dolor cariño mío Ya no me busques ni me llames más amor No llores más cariño mío perdóname Tú encontrarás otro querer y serás feliz Triste final para ti, triste final para mí Olvidarlo será mejor para los dos Triste final para ti, triste final para mí Olvidarlo será mejor para los dos Mi amor, no hagas esto más difícil Tanto tú como yo debemos olvidarnos El llorar, el sufrir, nada cambiará Adiós Triste final para ti, triste final para mí Olvidarlo será mejor para los dos Triste final para ti, triste final para mí Olvidarlo será mejor para los dos Que se jodan, que se jodan, que se jodan Toda la soltera, que se jodan, que se jodan Volviendo la carrera Seguimos Sigue, sigue Hoy en la hora Tú salo, no salo En el amor Hay que saber ganar y perder, mujer Y pensar un día En este botín de mis alegrías Hoy en el corazón de mi tristeza De mi llanto De mi dolor De qué sirve llorar De qué sirve sufrir Si no hay amor Es mejor decirnos adiós Mucho ya te bloque Tanto te suplique Para qué Es mejor dejarte a ti Sé que sufriré Y sé que lloraré Pero que no has sufrido Por un amor Sé que sufriré Y sé que lloraré Pero que no has sufrido Por un amor Sé que sufriré Y sé que lloraré Pero que no has sufrido Por un amor Sé que sufriré Y sé que lloraré Pero que no has sufrido Por un amor Nunca quise lastimarte Eres la persona Más importante de mi vida Y sé que lloraré ¡No! Hoy quiero llorar Me duele saber que tú Ya no estarás aquí Hoy quiero llorar Me duele saber que tú Ya no estarás aquí A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso Hoy quiero llorar Es mi terco corazón Que te enseñaste a amar Pero no olvidar Ahora dime ¿Cómo hago para vivir sin ti? A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar A nadie más que a nadie más que a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar Hoy quiero llorar Hoy quiero llorar Te arrepiento de corazón Perdóname mi amor Perdóname mi amor A nadie más que a nadie más que a ti A nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar